Hola, bueno, yo les voy a presentar mi nuevo perrito, Zora. Ven, Zora. Zora, Zora. ¿Qué? ¿Qué vaga? Es un esquimo americano. Un esquimo americano. Tiene nueve semanas. Ey, ey, no. No, ¿qué? No, estás haciendo puro desmadre. Ey. Esquimo. Ey, ey, tú, Zora. Zora, Zora, Zora. Mira qué hermosura del señor. Del señor, del señor hermosura. Zora, ño, 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 ño. Apenas está conociendo su nueva casita y ya está rascando su cama y quién sabe qué hacen. ¿Qué tanto haces? Oye, oye, oye. No muerdáis.